Hoy tenemos, gracias a Dios, estamos a fin de año y podemos decir, y con lo de la pandemia y todo, que tenemos varios frentes de obra pública en marcha. Estamos haciendo el cordón cúneta en la calle Monseñor Lindor Ferreira, que iría este cordón desde la Jerónimo del Barco hasta los sauces. Bueno, hemos ya, en estos días, hemos culminado el cordón cúneta, no está habilitado todavía el tránsito, pero sí hemos habilitado el cordón cúneta desde la calle Jerónimo del Barco hasta Tomás Montenegro. Después tenemos el otro frente que tenemos, el de la pavimentación de la calle Sarmiento, que también va desde Jerónimo hasta la calle Los sauces, y bueno, tenemos ejecutada ya el 50% de esa calle, que sería desde Los sauces hasta Hermanas Adoratrices. Y bueno, estamos en las últimas etapas ya de la ciclovía que estamos haciendo en la costanera, sería la ciclovía este. Este, bueno, ya lo que es la ciclovía, propiamente dicho, ya está terminada, se están haciendo detalles, terminando de colocar los tochitos o bolardos, pintando estos bolardos, pintando todo lo que son los asadadores y bancos, bueno, cambiando algunas luminarias en el puente, que algunos ya habrán visto que noche a noche van cambiando, que los chicos de la cooperativa están trabajando ahí, y bueno, van poniendo los reflectores que se han decidido colocar y todo eso. Gustavo, mencionabas el tema de las ciclovías. A los costados de los ciclovías vemos que hay un caño corrugado, ¿eso significa de qué? ¿Es también para iluminaria? ¿Para qué se va a utilizar? Exactamente, ahí dejamos provisto, no lo vamos a hacer ahora por falta de tiempo, pero sí dejamos ya provisto una cañería para la red eléctrica de la luminaria de la ciclovía. No llegamos con los tiempos, ya los artefactos los tenemos, pero no llegamos con los tiempos de la fabricación de las torres y esas cosas. Bueno, por ahí vemos quienes vamos permanentemente a la costanera, la gente ya está utilizando esta nueva ciclovía y la verdad que es mucha la gente. Sí, sí, lo veíamos apenas arrancamos con el ciclo, el primer tramo, se iban haciendo tramos de 60 a 80 metros por día, y a medida que se iba fraguando y que ya se podía pisar, que sacábamos la cinta de protección, ya veíamos que la gente que caminaba en la ciclovía oeste ya se cruzaba a la ciclovía este en los primeros metros. Después bajaba la calle, ahora está completa y casualmente esta mañana estábamos ahí con el ingeniero, el arquitecto viendo un par de trabajos y cosas que hay que hacer y estábamos parados en la ciclovía y venía gente caminando y nosotros estábamos como molestando porque estábamos parados. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que la gente va a transitar por ahí con más seguridad, con más tranquilidad, lo que sí hay que tener cuidado porque también andan bicicletas, entonces, bueno, va a haber que tener cuidado. Los peatones con la gente que anda en bicicleta, esa ciclo la van a usar a lo mejor gente en bicicleta que va a pasear, no a hacer deporte, porque los chicos que hacen realmente el deporte del ciclismo usan la calle porque andan a más velocidad y todas esas cosas. Bueno, justamente es el hecho de saber convivir, ¿no? De compartir los espacios. Exactamente, esto está hecho para todos los ciudadanos y para que lo puedan disfrutar todo y para que entre todos tomemos la responsabilidad de cuidarlo como si fuese el patio de nuestra casa. O sea, hemos puesto también, ya se hicieron las bases, deben estar poniéndolas en este momento y si no mañana el gimnasio al aire libre que va a estar al lado del puente, bueno, de cuidarlo porque hay muchos que no hacemos gimnasia y hay gente que lo utiliza y le es de muy buena utilidad por su salud, por su condición física o porque le gusta. Entonces, bueno, también hemos puesto, vamos a poner o va a existir un gimnasio al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!